Estábamos con temas del espacio público, estábamos hablando del tetazo, y vos estabas haciendo comentarios justamente de ese momento en el cual lo privado pasa a lo público, y estabas hablando en particular del tema de las tetas. Sí, claro. Lo que oscilaba no eran las tetas, que quedó antes, sino la mentalidad frente a eso. Por ejemplo, acabo de terminar de leer hace muy poco un libro maravilloso que se llama El Ángel Necesario, ¿El Ángel Necesario o no? Bueno, algo con El Ángel, de Melania Mazzucco, autora italiana, y es sobre la vida de la hija del pintor, famoso pintor italiano, Giacopo Tintoretto. Y ahí cuentan, y bueno, después uno lo puede averiguar por otro lado también, que antes del Concilio de Trento, cuando se inició la contrarreforma, o sea, estableció la contrarreforma católica a mediados del siglo XVI, en Venecia, que es donde transcurre la vida de Tintoretto, y donde transcurre en este caso la narración de Melania Mazzucco, en Venecia las mujeres exhibían los pezones, era la moda, los vestidos exhibían los pezones de las mujeres. Y eso era algo normal, y eran todos católicos y demás, pero eso era permitido, eso se quebró y dejó de ser, y se prohibió con el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI. Quiero decir, no es que siempre fue que las tetas no se podían exhibir en público, eso tiene que ver con una mentalidad que después se extendió y demás, y ahora, por otras razones, entonces se recuperan esas posibilidades. Y habría que ir más allá, ¿no? O sea, es interesante porque se abre así. De un punto de vista paqueto, en realidad no es una teta, es una mama, o sea, que no tiene un contenido de otro tipo. Y la pregunta sería, ¿por qué llegamos hasta allí y no llegamos un poco más adelante? ¿Por qué no se exhibe directamente en el espacio público ambas pechos femeninos, digamos? Y me parece que eso es interesante, de la misma manera que tantas otras prácticas que son privadas. ¿Qué sé yo? Y al revés, antes, la idea del sillón en la vereda, ¿no? Los barrios. Yo suelo ir a Colonia. En Colonia hay sillones de material en la vereda, tan fijos. La gente sigue saliendo a la vereda. Ahora, la vereda se supone que es un espacio público, no es un lugar para tomar mate, lo digo entre comillas, pero la gente se sienta como si fuera el living. Y eso tiene una larga tradición en la Colonia también, donde todo estaba mezclado y adentro de las casas se trabajaba y afuera se hacían cosas adentro de las casas, en fin. Esta relación entre privado y público es muy interesante a lo largo de toda la historia. Y esto marca un momento, ¿no? Y ya que estamos en privado y público, espacio público, escuchamos muchísimas veces a los políticos hablar sobre la recuperación del espacio público, mucho más en tiempos ya largos, donde se habla de temas de inseguridad. Y si recuperemos el espacio público, recuperemos el espacio público. ¿Y qué sería recuperar el espacio público? Como arquitecto, como historiador, ¿qué es el espacio público? ¿Es importante el espacio público? En este momento se están haciendo todos estos mega edificios ciudades, ¿no? Donde se hacen countries por todos lados. El espacio público, bueno, es bastante obvio la respuesta. O sea, el espacio público es el espacio común, el espacio que compartimos en tantos ciudadanos iguales a otros ciudadanos. Lo que tiene de interesante este momento de complejo es que los espacios públicos se han vuelto compuestos. ¿Cuánto de espacio público es un shopping, un shopping center? ¿Cuánto de espacio público es un aeropuerto? Bueno, o sea, la definición se ha hecho más compleja. Los chicos en las periferias urbanas, especialmente en las periferias Buenos Aires, las grandes ciudades, los adolescentes, los más chicos, los pre-adolescentes, tienden a reunirse en los shoppings, precisamente porque ofrecen otras condiciones, porque, pues mira de motivos. Entonces la pregunta sería si ese espacio, ese espacio qué es. Y esos son temas nuevos que me parece que hay que abordarlos como tales. Y me parece que en todo caso, sí, la diferencia es que en ese espacio puede venir un señor y sacarte. Mientras que en el espacio público que conocemos como tal, no puede venir un señor y sacarte o ordenarte, por ejemplo, como esas policías, a esta señora, que te vayas porque estás amamantando a tu hijo, porque ese espacio te pertenece como cualquier otro. El espacio público, estaba pensando en el espacio público, estaba pensando en realidad en cómo se piensa una ciudad, ¿no? Porque a lo largo de los últimos 20, 30 años, más, es toda la historia de la arquitectura, pero a lo largo de los 20, 30 años vemos que los distintos gobiernos toman medidas referentes a la ciudad y generalmente esas medidas se toman de manera, a uno le parecen, es una pregunta, aislada, decisiones políticas que tienen que ver, vamos a construir Puerto Madero, vamos a tiro federal, y lo vamos a sacar, digo, estas dos, vamos a poner la sede de la ciudad en el sur. Y uno a veces tiene la sensación de que hay como un gran desbalance en la ciudad, donde obviamente creo que queda afectado el tema del espacio público, que es algo que tiene que ser pensado por las autoridades, pero a mí la sensación que tengo es que no hay diálogo a veces entre la política y llamemos los distintos gremios, arquitectos, historiadores, sociólogos, geógrafos, ¿cómo se debería pensar una ciudad? Frauta. Es fácil la pregunta, es una pregunta que cualquier chico de 7 años me pueda responder. Termina las 20 el programa. Antes de responder a esta pregunta quería terminar de hacer una observación respecto a lo que decíamos antes, y es que me parece que hay una dialéctica que hay que cuidar, digamos, para que perviva como dialéctica, que es que el poder en general, me parece, tiende a hacer, a concebir de manera aséptica el espacio público. Cuanto más aséptico, más seguro, más controlable, ¿no? Y creo que ahí hay un problema, porque me parece que, y esto del tetazo por eso es tan importante, porque creo que esa oscilación que yo decía de lo privado y de lo público, digamos, de la apropiación de ese espacio, obviamente si, digamos, si por un fin comercial, por ejemplo, oculto, grandes zonas del espacio público son tomadas, digamos, como suele ocurrir en las ciudades, y es por fines comerciales, bueno, ahí estamos en un problema. Pero cuando no lo es, cuando suponen actividades de la gente en libertad, usando ese espacio público, ensuciando, entre comillas, ese espacio público, me parece que es algo que tenemos que mirar y tenemos que preservar, porque, digamos, es la capacidad de la sociedad de ir cambiando, ¿no? De hacer, por ejemplo, aflojar lo que estábamos diciendo antes, y ir, digamos, dándonos, ganando libertades en conjunto, solidariamente y, digamos, colectivamente, ¿no? Que me parece que es el punto, no se trata de hacerlo una sola persona, sino en qué medida la sociedad lo puede ir haciendo. Respecto a lo que hice con esta primera parte de la fuerza, fue tratar de darme un tiempo para pensar un poco como la otra reclamación, no sé si es mucho más complicada. Pero creo que ya con la parte de esa visión ascética, ya podemos entrar por ahí, porque ahí, en la visión ascética, evidentemente hay una falta de diálogo. No estoy haciendo una crítica puntual a este gobierno, sino estoy hablando en general, porque, como siempre, los temas de urbanismo, arquitectura, espacio público, no forman parte de las plataformas políticas de ninguno de los partidos que han estado, tanto en Ciudad como en Nación, el año pasado, que tuvimos un año nada más de elecciones, estamos con Francisco Ollerno, arquitecto, estudiador y crítico. Ahora sí, te di más tiempo para hablar. No, yo creo que el gran tema es cómo... O sea, la ciudad es de todos, ¿no? Entonces, voy a decir una cosa que se suele decir y es bastante obvia, y que es que la ciudad es una cosa muy importante para dejarla en manos de los urbanistas, ¿no? Entonces, y muy compleja, como se suele decir por respecto de la guerra y los militares. Exacto. Y en este caso es lo mismo. La ciudad es la gran creación colectiva humana, digamos. Es el aparato más grande, es el artefacto más grande hecho por los seres humanos. Y eso es por los seres humanos todos los que estamos hoy y por los seres humanos que estuvieron también y por los que van a estar. Es una cosa dinámica. Eso quiere decir que es dinámica. Entonces, me parece que en la medida en que esos factores se hagan intervenir, si yo tengo que responderte, va por ese lado. Me van a... Seguramente me van a llamar colegas de mi gremio, de los arquitectos, porque creo que los arquitectos... A los arquitectos se nos va la mano con el tema del orden y necesitamos que haya gente que nos sacuda. Porque a los arquitectos nos gustaría que todo fuera derechito, prolijo o, digamos, más o menos ordenado, etcétera, etcétera. Y la vida no es así. Entonces, ahora, eso no quiere decir que no esté bien lo que hagan los arquitectos y los urbanistas que propongan nuevas maneras de construirse de las ciudades de un punto de vista técnico. Pero también son otras goles que van a intervenir. Vos citaste, se puede llegar a sonar duro. Puerto Madero es una larga... Ese territorio fue, digamos, considerado desde hace muchísimos años. Yo diría, a lo largo del siglo XX estuvo en discusión con un distinto tipo de propuestas. Durante la época de... No las voy a hacer porque son muchas. Pero durante la época de la dictadura hubo un equipo integrado por varios... Primero, antes que eso, en la época de la dictadura estaba Cacható y tenía un proyecto para ese lugar. Hubo mucha discusión sobre eso. Incluso la sociedad de arquitectos planteó problemas frente a eso. Y he ido a construir un equipo integrado por tres grandes oficinas de arquitectura. En la cual, debo decir, entre paréntesis, fue un trabajo en el cual yo trabajé como diseñador junior. O sea, que lo conozco muy bien. Y cuando llegó la democracia en el 83, ese proyecto abortó, digamos, no se hizo, tal cual era. Y sobre la base de la presión de los arquitectos, de los consejos profesionales y demás, salió a... Perdón. Hubo otro episodio también en el 83 que fue que se le dio a un estudio español para hacer ese proyecto. Hubo una gran rebelión, digamos, del gremio, para decir así, de urbanistas y arquitectos en la Argentina y finalmente se hizo un concurso. No hubo solo un ganador, hubo varios ganadores y se formó un equipo. Y se empezó Puerto Madero. Y yo digo, ¿y la gente dónde estaba? Digamos, ¿se entiende dónde voy? ¿Y la gente dónde estaba? Porque aunque estábamos en democracia, pero ahí los arquitectos y los urbanistas nos quedamos tranquilos porque, bueno, intervenimos. Pero, bueno, ahí tendría que haber habido otro tipo de participación de la gente de esos barrios, de esa zona de la ciudad o inclusive en otra escala. En otros países, ese tipo de grandes intervenciones urbanas pasan por revisiones, discusiones. Son más largos. Así es la democracia y así es la justicia. Son cosas más lentas. No se puede hacer. Pero claro, bueno, era en el 90, hay que acordarse, era en el 90, era el gran, digamos, la gema de la gestión menemista en ese momento y se hizo. Y se hizo. Y había que hacerlo rápidamente para que entrara, para que se pusiera en marcha. Ustedes se acordarán que empezó haciéndose, licitándose los edificios de ladrillo y después empezaron las torres y demás y demás. Entonces, la decisión política y la necesidad política de hacerlo rápido encontró como aliados a un gremio y a unos profesionales que se consideraban satisfechos con el procedimiento hasta entonces. Y defendiendo sus intereses con lo que es legítimo. Pero hay una ausencia total que fue la gente, el resto de la sociedad y muchos otros que podrían haber participado. Después, ahora vamos a escuchar un tema, pero después voy a hablar, voy a tomarte esto que decís, que tiene que ver un poco con el arquitecto constructor de cosas bellas y el arquitecto con pensamiento político, un pensamiento que te lleva directamente a Manfredo Tafuri, involucrado con la sociedad por lo que vos estabas justamente diciendo en estos momentos. Y esto también viene a relación con muchos casos, así, acá hablamos en algún momento sobre nadie dijo nada de la gente que estaba interesada. Bueno, y ahora tenemos el tema de Tiro Federal que parecería ser con matices algo similar a Puerto Madero. Espero que no, pero parece similar a Puerto Madero. Estamos con nuestro amigo Francisco Yerno y